A nuestro coordinador del programa, Jaime Cárdenas, a los honorables concejales, que también nos acompañan, a los miembros del gabinete distrital, al representante de la comunidad, Víctor Polo, quien habló al principio del evento, a los alcaldes de la localidad número uno, número dos, número tres, a los señores ediles, presidentes y líderes comunales, sociales, amigos de los medios de comunicación, amigos todos, muy contentos de poder venir a darle cumplimiento a lo que hemos prometido, a cumplirle a los amarios y a darle lo que otros le negaron por décadas y por años. La verdad todavía no logro entender por qué las administraciones anteriores al 2012 se negaron a reconocer los asentamientos en la ciudad, asentamientos que llevan 60, 50, 40, 30 y 20 años. Es una visión mezquina, egoísta, de no reconocer un asentamiento para no verse obligado a llevarle progreso y desarrollo. Nosotros, desde hace seis años, no solo prometimos recuperar esta ciudad, sino que particularmente para los barrios empezamos a implementar un programa que se llama Dignificación de Barrio. Y la dignidad empieza precisamente por reconocer estos asentamientos. Son ya más de 140 barrios legalizados. Hoy entregamos reconocimiento a 18 y empezamos este año a reconocer 30 barrios más. Todavía algunos de pronto en el barrio con la legalización se preguntan qué implica la legalización, qué implica ese reconocimiento. El reconocimiento del barrio. Primero, partimos de dejar de vivir en un barrio ilegal, para vivir en un barrio legal y reconocido, incorporado a la cartografía del distrito. El reconocimiento y aceptación, obviamente, de toda la comunidad en el proceso. La caracterización sociodemográfica de cada uno de los barrios, sus límites, sus senderos. El levantamiento cartográfico y planimétrico a detalle de cada uno de los barrios. El plano del loteo urbanístico y ubicación del asentamiento. El estudio jurídico de los títulos de propiedad de cada uno de los predios. Y a partir de ahí, y por eso la importancia de la legalización, empezamos de la mano con ustedes a trabajar en la titularización del barrio. Dependiendo de quién era el poseedor o el titular de la tierra, perdón, si es de la nación, del departamento, del distrito o de un particular, asimismo va a ser la complejidad para luego avanzar en el proceso de titulación. Pero solo la legalización del barrio, ya de entrada, trae, obviamente, unos beneficios. La normalización del espacio público, posibilitar el acceso a las vías públicas, una mejor y mayor cobertura de los servicios públicos, la viabilización de los subsidios para el mejoramiento de vivienda, se eliminan los impedimentos legales para la inversión de equipamiento urbano. Ustedes saben que hay obras en nuestro barrio que no hemos podido empezar porque los terrenos no están a nombre del distrito. Eso es lo que supone e implica la legalización. Durante años, y aquí vamos a hablar con claridades, durante años en nuestro barrio llorábamos detrás de un político para que nos hiciera la gestión del teléfono, de un transformador, de un poste, de una lámpara, de una cancha para un tablero, el tablero para una cancha, un parquecito, un columpio, nos pusieron detrás de ellos a pedirles migajas y a mendigarles. Luego entonces, cuando estaban en el gobierno, nos daban la espalda. Por eso, hoy estamos cerrando ese ciclo y de pasar, de tener que mendigarles y arrodillados atrás de un político a que nos lleve alguna obra. Con el reconocimiento, el Estado se ve obligado a llevarles progreso y desarrollo. Nos vemos obligados a pavimentar sus calles, a hacer centros de salud, a hacerles colegios, a hacerles parques, a llevar transporte público, a llevar la nomenclatura. Cuando se reconoce al barrio, que es lo mínimo, el Estado se obliga a llevarle progreso y desarrollo. Por eso fue que no lo legalizaron por años y por décadas. Cuando de estas legalizaciones y de la titularización, como seguimos entregando, hoy vamos a entregar 240 títulos de los barrios ya legalizados. Y este año, con el trabajo que llevamos coordinado y de la mano, con la Superintendencia de Notariado y Registro, con las notarías y con el Viceministerio de Vivienda, aspiramos a entregar 4.000 títulos este año. Y nuestra meta, antes de que cerremos el gobierno, es entregar 10.000 títulos, para que 10.000 familias tengan la oportunidad de hacer un crédito, de hipotecar la casa, de ampliar su piso a través de ese crédito, de buscar un subsidio para el mejoramiento de vivienda, o de, ¿por qué no?, de heredarle a su familia un bien con valor, un título completo. ¿Qué le deja uno a la familia, la casa y la educación? Por eso estamos empeñados también en todo esto, que es inversión social, y de la cual algunos no hablan, porque uno lo que ve es a quienes se oponen a este proyecto de gobierno, que solo se han dedicado a hablar de lo que hace falta. Claro que en esta ciudad hace falta muchas cosas. Quiero agradecerle a todos ustedes, de todos estos barrios, que han confiado y han creído en el gobierno, y que entendieron que para generar cambios también, hay que organizarse y participar. Todos los comités, mis felicitaciones, por haberse no solo decidido a trabajar en equipo, sino hacer el trabajo casa a casa, con nuestro equipo de la Secretaría de Planeación. Felicito a nuestros amigos del barrio El Pradito, Ola Herrera, Ensenada Ola Herrera, San Francisco, Villa del Río, Guerrero Fresco, Cerro Fresco, Juan 23, Yucal, Sector Sur, Boston, Luz del Mundo, 8 de Febrero, Los Fundadores, Taironita 2, Manzanares, San Pablo, Marioguenea, Marioguenea, Víctor, 55 años, tiene Manzanares, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. ¿Cuántos alcaldes pasaron por esta ciudad y no se dieron a la tarea de reconocer a Manzanares como un barrio existente, como un asentamiento consolidado, como un barrio tradicional de la ciudad? La victoria y lo más fresca. Mis felicitaciones. No solo a los 440 familias que hoy reciben su título, sino a todos los que empezaron con nosotros este camino, que empieza con la legalización. Ustedes, la próxima vez que se vuelvan a ver con nosotros, es para entregarles el título. El título viene después de la legalización. Rumbo a esos 500 años, siendo esta la ciudad fundada, la primera ciudad fundada en tierra firme, no hay derecho a que tengamos tantos problemas acumulados. Pero con la gracia de Dios, afortunadamente, y con el respaldo de ustedes, de ustedes, no de otros, bien saben ustedes que no le debemos este puesto y este cargo ni a las maquinarias, ni a los apellidos de siempre, ni a la plata, porque ustedes nos han respaldado con su voto de opinión. Por eso aquí estamos, dándoles cuentas y entregándoles resultados. Lo que prometimos, legalizar todos los barrios de la ciudad. No me queda más, sino decirles que no desfallezcan en seguir trabajando de la mano con las diferentes áreas, unidades y secretarías que ejecutan programas y proyectos a lo largo y ancho del distrito, como los programas que vimos aquí tan lindos. No sé cuántos de sus hijos estén en las escuelas populares del deporte o en las escuelas de música o en los centros culturales. Estamos beneficiando alrededor de 9.000 niños, pero queremos beneficiarlos a todos. Vamos a llevar un proyecto al consejo para hacer esas escuelas, formalizarlas, adoptar el método pedagógico y poder ampliar la cobertura para que más jóvenes, más niños, entren a estas escuelas, evitando así que queden a merced del vicio, del ocio o de la vagancia. Mis felicitaciones y decirles que la próxima vez que los veamos ya será en sus barrios llevando lo que sigue después de la legalización. Otra obra de beneficio y impacto para mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Muchas gracias, viceministro. Muchas gracias, Francisco, Jaime y los caros por venir y por acompañarnos en este evento. Muchas gracias.